...lecciones a lo largo de esta pretemporada, como por ejemplo la de Alexis Zárate, que tuvo la fractura del maxilar inferior, será operado y será de baja, será baja en el equipo de Miguel Ángel Brindisi por espacio de dos meses. Todo esto en un encuentro entre los titulares de Godoy Cruz e Independiente, chocando con Carrillón, por supuesto, en una maniobra desafortunada, allí explicando el rol de Montenegro, la zona del dolor, inmediatamente fuera del campo de juego, la lesión y la complicación. Por supuesto, para Miguel Ángel Brindisi que se pierde a un jugador más en esta pretemporada, de cara al inicio, pero de la B Nacional, en este encuentro amistoso en Don del Rojo.